Hola como están amigos bienvenidos a mi canal bueno en esta ocasión quiero enseñarles la masa de nata porque bueno el vídeo que hice primero pues no me está muy bien entonces ahora vamos a les voy a demostrar cómo hacer su masa de nata y espero que les guste no olviden suscribirse darle manita arriba y cualquier comentario este cualquier pregunta cualquier duda yo se las contesto con mucho gusto bueno vamos a comenzar bueno pues vamos a comenzar a preparar nuestra masa yo ya tengo aquí este 2 kilos de azúcar igual que la masa de nuez lleva lo lleva lo mismo lleva lo mismo nada más que ahorita les voy a enseñar en lo que varia bueno tengo aquí 2 kilos de azúcar esto es para obviamente para 5 kilos y medio de harina 2 kilos de azúcar estándar medio kilo de este de manteca vegetal media barra de mantequilla de margarina le vamos a poner tres cucharadas así de sal me importa si se pasan un poquito de como es mucha masa no importa bueno yo utilizo esta levadura la florida pero cualquier levadura fresca le sirve si es en polvo bueno este si el procedimiento es un poquito diferente pero bueno vamos a ocupar nosotros yo ocupo siempre levadura fresca se me hace más rápido y es más práctico bueno le voy a echar una tercera parte de la levadura a mi masa le voy a poner medio litro de huevo una medida de estas que ocupo le voy a poner también color amarillo huevo voy a poner un poco de amarillo huevo le voy a poner esencia de nata yo utilizo de esta marca y como verán me cuesta 70 pesos el garrafoncito de de un litro si la compran por 5 litros le sale más económico bueno le ponemos esto ahora les voy a decir una cosa esta masa de nata obviamente lleva nata porque este en el otro vídeo pues no quedó bien grabado no no estaba bien hecho este para explicarles porque pues disculparán pero este no 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 este sabía editar los vídeos entonces muy bien bueno ahora tampoco pero me salen mejor entonces bueno esta masa de nata este es cuando van a comprar nata si la consiguen que bueno hay les venden un un cuarto de nata que es lo que trae el paquetito el trastecito un topercito que les venden y está así de de ancho ese es decir si encuentran la nata pueden ocupar la mitad de ese de ese trastecito es lo que le van a poner o sea medio cuarto de nata es lo que le van a poner para esta cantidad de de pan de masa si ustedes quieren hacer pan doble nata porque también no sé si los han visto que también hacen pan doble nata bueno le ponen el trastecito completo entonces como nosotros aquí ya no me venden la nata ya no la consigo este entonces lo que podemos utilizar podemos utilizar leche en polvo la leche en polvo este de la que ustedes encuentren pueden utilizar este le pueden echar 100-150 gramos de de leche en polvo para esta cantidad de masa y les va a saber muy rico también y va a saber a nata como también otra otra este cosa también pueden utilizar ustedes un este pueden utilizar leche entera ya sea leche bronca que le dicen la leche de pues recién ordeñada o pueden utilizar este leche de la de la que le venden en la tienda entonces yo voy a utilizar leche de la de la nutri porque esa fue la que encontré y le voy a poner medio litro de leche también esto le da este buen sabor entonces como ya le pusimos un litro de leche que es líquido entonces le vamos a descontar ahorita que la batamos ya no le vamos a poner dos litros y medio de agua si no le vamos a poner nada más dos litros porque ya le estamos poniendo la leche la leche como líquido y es como leche si ustedes les ponen le ponen la nata no le quiten el líquido el líquido va a ser el mismo dos litros y medio si ustedes le ponen este leche en polvo igual le van a poner los dos litros y medio de de agua y le ponen su leche en polvo pero si le ponen leche líquida entonces le van a descontar medio litro de de agua para que no vaya a salir aguada y no quede bien la la masa bueno explicado esto vamos a comenzar a batir bueno vamos a comenzar a batir y este igual es el mismo procedimiento que de la de la masa de nuez igual vamos a desbaratar perfectamente toda la nuestro toda nuestra materia prima para que se disuelva y sea más rápido de batir bueno y así es como debe de quedar nuestra nuestros ingredientes ya bien desbaratado vamos a ponerle su agua caliente vamos a ponerle nada más dos litros de agua caliente porque ya le habíamos puesto medio litro con lo de la leche son tres cuatro medidas de medio litro no hay que desbaratarlo bien deshacer bien 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 lo más que se pueda la mantequilla la azúcar y todo lo que esté para que no nos cueste nada de trabajo ponerle la harina bueno ya le ponemos ahora la harina le vamos metiendo la harina le vamos a poner sus cinco kilos y medio de harina trato de explicarle nomás este no más que se puede las las recetas para que este entiendan de cualquier persona puede entender este la el el la manera de hacerlo pero a veces no la mayoría no ve el vídeo completo entonces se quedan con dudas y me preguntan por qué esto por qué el otro pero si ustedes este ven el el vídeo completo este verían qué es lo que en lo que les falla a ustedes que a lo mejor a veces dicen que les queda que les quedó duro o así después de que terminamos de batir la masa hay que dejar la masa reposar hasta que doble su tamaño hasta que sea el doble de cantidad de de masa ya inflada entonces cuando ya vamos a hacer nuestro pan ya hecho el pan se vuelve a dejar en este que vuelva a inflar y entonces ya este podemos coserlo antes no si lo si ustedes no dejan este su masa reposar y luego cuando lo hagan la vuelven a dejar reposar su pan les va a quedar duro entonces este quería aclararles esto pero traten de ver el vídeo completo para que no no se pierda ningún detalle y les quede mejor su pan bueno y ya quedó este nuestra nuestra masa ya no tiene pedacitos de mantequilla ya todo se le incorporó y este ya se despega solita entonces quiere decir que ya está vamos a dejarla reposar vamos a poner una bolsa de plástico encima y la dejamos reposar a que doble su tamaño y bueno ya está aquí lista nuestra masa si se dan cuenta este subió ya suplicó su tamaño ya está lista para prepararla bueno así es como queda entonces en el en la cajita de informaciones les voy a dejar el enlace para que ustedes vean este cómo hacer la figura del pan espero que les haya gustado mi receta que les haya servido este porque esta con esta masa vamos a hacer nuestras roscas entonces este para las personas que quieren saber la masa que ocupo yo porque no todos las hacemos de la misma manera la masa que ocupan este que ocupo yo para hacer mis roscas y que las vendo muy bien este bueno esta es la receta nada más en otro vídeo les voy a mostrar como como hacer sus roscas ya sea que sean normales o las quieran rellenas entonces este aprendase la receta por favor no olviden ver nuestro próximo vídeo bye bye